¡Hola! Hola, 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 holala ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este canal Ojalá que estén muy, 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 muy bien Yo estoy bien Así que Bueno, es lo importante ¿No? Estar bien ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? Feliz año nuevo Feliz navidad Ojalá que Lo hayan pasado lindo con su familia Amigos, parejas, etc. Con quien lo hayan pasado Y bueno Ojalá que este año A todos les vaya muy bien Creo que es todo uno Es lo que todos sentimos, ¿no? Al principio, tal como yo Así que bueno Este nuevo año Tengo pensado seguir con el canal Como venía yendo Creo que En un futuro capaz Ya no estoy tan activa No sé, tendrá que Ver los tiempos Y eso Pero por ahora Seguimos haciendo Este ASMR Acá Porque bueno Algunas veces se hace medio Complicado, ¿no? Los tiempos y eso Pero por ahora estamos acá Así que Eso es lo positivo Bueno Estaba pensando En el video de hoy Hacer solamente Handsons Triggers Tranqui Eh Porque Nos Vino En próximos videos Voy a hacer un poco Algo más elaborado Se puede decir Tengo dos ideas En mente Así que Así que Lo tengo que llevar a cabo Digamos Pero como este es un video Más tranqui Para Pasar y Para O sea O sea O sea Sin mucho Sin mucho Sin mucho Complicaciones Se podría decir Me parece que Lo más indicado Hacerlo de esta manera ¿No? Así que Bueno Ojalá Que Le guste Para el ruido Al fondo Pero bueno Me parece que Ahora como Hora de vacaciones Digamos Entonces Eh Hay más gente En mi casa Entonces No me queda otro Que soportarlo Así que Bueno Sin nada más Que sí Comencemos con este Pequeño video Primero voy a hacer Cansons Bien pero El Puey Puey Un Puey iera Una ¡Suscríbete! 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 Otra mientra Seguramente que aquí en un, tal vez dos o tres videos más Voy a hacer un nuevo arco sarcaico Pero un poco diferente Porque me gustó Capacaduras empiezo a hacer roleplay O sea, tengan en mente dos roleplays para hacer así que bueno Así que creo que voy a hacer esos dos Y bueno, obviamente esos Como que se necesita un poco más de Como de Como decirlo Se necesita un poco más de preparación, ¿no? Para ver muy bien lo que se dice eso Yo nunca hice roleplay O sea, sé que deja de comparecerse Pero ni es, ni tanto Pero me gustaría hacerme como la actriz Pero bueno Vamos a ver cómo nos va Esto que tengo acá es una querida Miren, es una Y te voy a hacer la miniatura Es un Ah, mira, se ve Digamos Hay que preguntar Bueno, obviamente se va a ver Pero digo, se ve lo que Como se está viendo Qué locura Yo no te voy a hacer la miniatura No vi nada ahí con el zoom que hice Pero es como que Zoom a cosas Voy a limpiar un poquito Tenía pensado usar esto también para un roleplay Pero no sé Es como una imagen, una imagen, una imagen, una locura Una imagen, una imagen, una imagen, una imagen Una imagen, una imagen, una imagen Y tenía pensado hacer un roleplay con esto Como iba diciendo, tenía pensado hacer un roleplay con esto Pero no sé de qué podría hacer O sea, tal vez algún tipo de científico No sé, tipo muestra, viste Te veo, o un doctor también Abrirme bien tus ojitos o algo así Y veo cada parte de tu cuerpito ¿Escuchas? Sí, pero no sé Tendré que ver y pensar un poquito mejor La idea Pero si tienen algún tipo de comentario O tienen algo que pueda hacer Díganle una idea Díganle Nunca está de más escuchar otras Otras Opiniones 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 Ideas Debería leer un poco más La verdad que sí, me gustaría leer un poco más Ah, también tenías pensado en leer un libro o algo Así como lectura Susurrando ¿Qué opinan de mi superioridad? Pero no sé Tendría que ser Puede ser cualquier cosa Porque no me voy a poner leer todo el libro Obvio Para la gente que sí lo hace O por mí lo he visto También parece una muy bonita Y Más que todo Para recalagarse Vídeos Para escuchar tranquilo Total Yo lo puedo leer todo por algún lado Igual es lindo tener, ¿no? El libro Pero el libro fue medio caro Y no me puedo poner ni comprar un libro Solamente por eso Así que bueno Voy a Terminar Este Voy a Terminar Este video Así que Muchas gracias a todos Gracias por ver Por apoyar este video Este canal Por dejar sus comentarios Sus likes Sus vistas Por compartir videos Etcétera Así que muchas gracias a todos Por estar Que tengan Un muy bonito Comienzo de año Y que todas las cosas Saluden De la manera Más linda posible Y ojalá que a mí también, ¿no? Como todos Todos tenemos Nuestros propios sueños Así que bueno Muchas gracias a todos Por ver Nos vemos En la próxima Chao